La Alcaldía Municipal de la Ciudad de Cali afirmó hace unas semanas que no se llevará a cabo en la edición 57 de la Feria de Cali, la tradicional cabalgata, pese a los malos comportamientos de los habitantes. Sin embargo, el coordinador de la Feria de la Agricultura de la Ciudad de Palmira confirmó que en la versión 39 de la Feria sí se expondrá como se ha venido haciendo durante todos los últimos años. Este año tenemos una cabalgata con las mejores condiciones de movilidad, tenemos con la mejor seguridad, hemos cambiado el recorrido, un recorrido más amable, más amigable. La cabalgata da inicio a nuestro evento ferial el 14 de agosto a la 1 de la tarde en el Batallón Coase. Esta vez la feria contará con diversas actividades para el público palmirano. Tendremos una gama muy amplia de actividades para el disfrute de todos los habitantes de la región y a nivel nacional también tenemos una muestra muy bonita, tenemos nueve países invitados este año, contamos con la presencia de Estados Unidos, Cuba, Alemania, Italia, una gama muy amplia y muy bonita donde estos países vendrán a ser una muestra de su cultura. Así mismo tenemos todo el tema lúdico con el universo de los niños, tenemos unas sorpresas muy bonitas este año para los niños, tenemos Panaca nuevamente, tenemos el universo de los niños con inflables, unos inflables lindísimos, con unos festivales con todas las condiciones de seguridad para el disfrute de todos los palmiranos. Y nuevamente pues nuestro reinado nacional de la agricultura que este año cumple su versión número 39, queremos tener la participación de más o menos 18 candidatos. Artistas internacionales de la talla de Mar Anthony visitarán nuestro territorio para deleitarnos con sus diferentes canciones. Es un concierto que se hace a través de un ente privado, pero nos da dentro del marco de la feria, nos da un apoyo muy importante para la difusión de nuestro evento, viene Mar Anthony, Carlos Vives, Nicky Jan y Silvestre Ango, el 15 de agosto en las instalaciones del estadio Rivera Escobar. La invitación es para que todo el pueblo palmirano, del 14 al 19 del mes de agosto, participen en la edición 39 de la Feria de la Agricultura. El lanzamiento oficial será el 1 de julio con la Carpa Show del Delirio, un evento totalmente gratis.